Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo, discúlpame mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo. Sé que suena loco pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana, si somos novio o somos pana. Si somos novio o somos pana, tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar, la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerdo en la boca, yo solo quiero verte bailando sin ropa. En la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo. Sé que suena loco pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana, si somos novio o somos pana. Oh, 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 oh.